Vale, pues estamos en directo en este sexto día de Avengers, del gameplay de Marvel's Avengers que yo creo que esta vez ya sí que sí, me lo voy a pasar, pensaba que me lo iba a pasar ayer pero va a tocar hoy, así que bueno, no pasa nada Me he dado cuenta que el vídeo de ayer, no sé muy bien por qué, me lo ha silenciado Twitch no sé si es porque el audio del videojuego, pero sería un poco raro que Twitch silencie el sonido de un juego pero bueno, no sé, ya veremos a ver si lo descubro total, como los vídeos los voy a subir a YouTube, como ya sabéis de hecho muchos lo estaréis viendo ya directamente aquí en YouTube, pues no hay problema bueno, aquí tenemos como podéis ver a todos los héroes que tengo desbloqueados y falta evidentemente el Capi, que veremos a ver exactamente qué pasa con él porque se han visto algún que otro vídeo con él, así que tiene pinta de que está con vida o algo por el estilo a ver, a ver a ver, esto está recuperando lo que lo dejamos en el último día creo recordar sí, correcto lo dejé justo aquí vale, pues vamos a recoger bueno, podría haber subido por aquel lado bueno, vamos a subir por este punto vamos a ver, corriendo el cuarto de Thor ay, me he movido demasiado rápido buenas rampeyas ah, claro, no me dejan entrar porque no soy Thor perdón, esa era la de vida negra, pero bueno, va a pasar lo mismo con Thor tiene su sentido, oye yo creo que este ya lo miré en su momento pero lo voy a mirar rápido oye, porque no me deja abrir nada oye, pero tampoco me deja abrir aquí pues soy Tony Star bueno, pues otra oportunidad vamos directamente para acá vamos a ver esto qué es esto yo lo intento de una vez acordáis que me dijo que todavía no estaba para esto no sé, muy bien ah, que es una armadura muy molona no sé si está la hemos visto en los cómics anime no me suena pero está muy chula la armadura está muy molona con esos tonos blancos y negros algún doradito, pero bueno blanco y negro principalmente ah, que salieron los dibujitos animados no lo sabía entonces a lo mejor hay algún cómic por ahí perdido que lo que lo ha incluido esto qué es se supone que tengo que ir para allá o uuuh, esto ha puesto la normalidad eh no sé si lo he liado o que me tenía que pasar esto no, yo creo que parte del juego espero ah, pues no me han matado tanto no falla, hombre no empecemos así vaya por dios ah, bueno para hasta entonces estaba bien ostras, ostras, ostras ahora, 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 ahora ah, ahí estamos esto me gusta me ha dado un tortazo si, así tal cual, ¿no? la abre bueno me lo creo aquí es donde estaba en el espacio oculto el laboratorio de de Mónica aquí hemos visto algo esto que es un cómic no, de va a ser de Mónica, ¿no? corte especialismo bueno, un coleccionable al cabo acceso concedido ahí ni nada un cofre y hay un cómic también a la izquierda lo he visto bueno, con este traje no puedo ni pegar ni nada no puedo, no me deje hacer absolutamente nada o sea, que tiene pinta de que me voy a tener que deshacer de él sí o sí bueno, a ver esto que es eso explica eso explica la cabezota de la tarde no hay no ah, mira, ya le he sacado a volar de repente ah, mira, ya se puede disparar ya puedo hacer cosas pues aquí ya entonces tiene pinta de que va a haber leches aquí ya sí que sí terminal la armadura de Iron Man más molona ostras, pues las tendría que que verlas de nuevo pero a mí me gustó la primera vez que se vio la del bueno, cambió el estilo del Arc Reactor y lo puso así en forma triangular bueno, no era el triángulo era sí, era un triángulo era un triángulo me gustaba mucho estaba molona pero la verdad que las armaduras de Iron Man me gustan bastante pero vamos que a mí la primera los momentos que teníamos en la primera con esa primera armadura estoy comprobando una cosa el tema del no sé está fallando el tema del vuelo la Iron Man 1 esa primera la Mark 2 creo que sería la que era roja y dorada esa era molona y era la más sencilla pero me gustaba a ver vamos a coger los cofres primero que no es la primera vez que que los pierdo por por no haberlo cogido en toda la batalla y esto me huela que va a haber leches por aquí lo que decía muy poca seguridad no me fío un pelo no me fío un pelo ¿por dónde es esto? me dice que tengo que ir para abajo ah vale hay pequeños puzles a veces no te das cuenta me faltaría otro más porque no se han puesto en verde ¿dónde están? ahora ya se ha abierto vale pues no me faltaba ninguno es que me está fallando el se supone que en el círculo creo que recordar que era bajabas no sé me estoy dando y no no baja la altura por eso me lanzo así en formato puño vamos a ir caballar primero por ahí entonces aquí abajo hay algún cofrecillo este sería un buen sitio para esconder un cofre hombre no pues nada pues sin cofre tampoco estoy llevando mucho control de los coleccionables que estoy llevando o sea que uno más uno menos vale perfecto ay voy a dar equipo ay ya me tengo que liberar esto lo tengo a tope voy a ponerme este y este de aquí vamos a desmontarlo desmontamos 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 y este también fuera aquí uh este de 22 yo sin ponérmelo fuera 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 y después este 17 pasa que me baja mucho el cuerpo a cuerpo no me gusta no me gusta este de ahí fuera vamos a dejarlo así y ya es el de largo mejor crecimiento normal ponía ahí y ya es el de largo y ya es el de largo todo tiene muy mala pinta el capi el capi el capi el capi muy bien el capi cuando haces la siguiente misión ya vamos a controlar el capi aunque a lo mejor me dan controlarla ahora toma toma tengo el capi un poco mal herido, yo estoy en verano para golpes bueno, 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 bueno todo el tiempo, todo el tiempo el capi mira, mira, mira ay, 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 está otro rollo, está otro rollo toma ya toma ya no, ya se ha recuperado no, ya está recuperado ya está aquí el capi a tope, ahora habrá que buscarle el escudo ah, no, si el escudo está en el en el quimera a ver, estoy sin escudo con mucho que quiera vale, este salta por las paredes también uy, está demasiado pronto uy, está demasiado pronto el audio de los personajes falla mucho, esto de que se quedan en silencio y vamos, que se quedan en silencio que no se le escucha, que se escucha un florito vamos, si te acercas se le escucha, pero... pues va a ser que no, eh toca irse toca irse toca irse y no había dado un parrazo ni nada bueno pecho descubierto ah eh por ah no nada no ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Momento de irse! ¡Otra! ¡Es momento de irse! ¡Es momento de irse! ¡Ah! Impresionante. Yo entiendo que entre misión y misión tengo que encargar el escenario y demás, pero... ¡Vale! ¡Ah! ¡Toma! ¡Mmm! Se va a peñar un escudo. ¡Wow! Muy épico. Realmente que los personajes no se parezcan a los del UCM no importa, ¿no? A mí realmente me da igual, ¿eh? Vamos, yo de otra forma creo que los diseños están muy inspirados en ellos. Por ejemplo, a mí el Bruce Banner lo veo muy más rufado. Y Thor en algún momento me recuerda también a Chris Edwards. Son diferentes. Pero a nivel de personalidad y algunos gestos, cómo se movían, me recuerda. Pero... A mí me da igual. Yo se lo veo de menos. Y más o menos los diseños de las caras. Sin ser algo espectacular. Hemos visto mejores caras en vez de mejores videojuegos. Pero bueno. Cumplir, cumplen. Es lo importante. También son personas que hemos visto tantas veces con los cómics, las películas y demás. Que entonces es difícil... Bueno. Ya acabamos de ver. Ya acabamos de ver. Una última en la ocasión. Dos chistes. Dos chistes. Dos chistes. Dos chistes. ¿Vamos a escuchar? Hay. Está desingranizado. Porque destufaste el proyecto. Muchos muchos. ¿Vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar? No hay un videojuego. ¿Vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar? Nadia '' intense'' ... ¿Qué? Creo que no hay un informe identificado? ¿Pero ese mismo? Tenía que esperar. La falla de San André Siga ha estallado. La ciudad había desaparecido. Habrían muerto en días. Wow. Nuncailar han ayudado. Quiero escuchar, cualquiera. Hizo un mal para evitar un mal mayor Muy capi Si, si, si Por ejemplo, ese traje de Thor no me No me termina de convencer Esta era tu formula regenerativa Cuanto llevo siendo tu conejillo de indias La transformación final ¿Cómo pudiste convertirme en uno de ellos? ¿Sobrevivirá o se transformará? ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Cuándo? Se acabó Mónica este plano hay también uno en el UCM muchas veces hay algunos planos que me recuerdan mucho a la película no es como la tuya Dardleton no sabía que Mónica me tenía ¿qué? el ideal el asalto Mónica con tu mano es más para borrar el cristal sus hombres activaron reporte con la reserva y lucieron el piloto a probar eso eso fue lo que esperaba este traje del Capi es el de el de SHIELD vamos más o menos bueno ya está el equipo al completo a venirse a sambar hola Capitán Rodgers sé que hablo en nombre de todos al decir que su mayoría volverá a ver gracias me alegro de volver desde que el Quimera casi se estrella en Manhattan la situación se ha complicado tengo que el humano vea como una oportunidad a intensificar su persecución de humanos no podemos perder el mundo necesita a los Avengers más bueno nuevo objetivo nuevo era disponible vale excelente excelente compadre el esfuerzo con los que hayamos a disparar a nuestros amigos el comandante y el doctor los informan de dificultades al comunicar nuestras fuerzas y el señor control de IMA sobre las redes de comunicación mundiales como puede un montón nos ha pedido que destruyamos el sector de comunicaciones de IMA para ayudar a los esfuerzos vale tenemos también las canas de misiones del Capi me da que van a salir un montón de misiones en el mapita ahora y toda la pinta misiones de Thor y las cadenas de misiones de Thor muy bien vamos a ver así que teóricamente es aquí que me raya tenemos aquí vamos a ver todas estas misiones del Capi aquí tenemos un montón de cosas y nos vamos a ir al transporte vamos a ver porque estas son Han 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 y el desafío Han y el noroeste del pacífico vale vale todo necesita ayuda con un proyecto secreto para equipar a los Avengers para su inminente batalla contra y me reúne recursos de todo el planeta para ayudarle uff ostras o sea que me están obligando a hacer misiones ajá bueno vamos a hacer una entonces con el Capi vamos a hacer una con el Capi y otra con con Thor a ver si consigo esos atuendos vamos los recursos mejor dicho para los trajes voy a mirar porque creo que vi una pista que vi por ahí que creo que me la dejé marcado para conseguir ese traje aquí está dicen que se puede conseguir la misión icónica del Capi en esta de resplandor rojo aunque puede estar un poquito difícil pero bueno vamos a intentarlo a ver si lo conseguimos aquí vamos a meternos héroes y compañeros a ver a quien me voy a poner vamos a ponernos a Thor voy a quitar alguno por lo que veo voy a quitar a este voy a quitar la tacha que es igual que el Capi y me voy a poner Iron Man vamos a darle caña a ver que sale y si no lo primero lo primero que habrá que hacer es obtener los códigos de lanzamiento para este ascensor español se va a arriesgar a ver si lo conseguimos con esta misión nada que va a estar complicado pero bueno por intentar lo que no quede siempre acabamos en el desierto en ese sentido no hay mucha variedad vamos a ponernos la que se supone yo que tengo aquí tengo esto tengo algo más por aquí no no tengo un escudo vale lo peor creo que va a ser andar con el Capi porque me da a mí que este hombre va a ser un poco lento desde luego como con Hull vale he gastado una habilidad vale estaba viendo a ver si podría protegerme de alguna forma a ver si estoy esquivando pero bueno como tú quieras se nota que no tengo todavía nada de vicio marca bien este edificio igual que este que me dio tanto jaleo con con Iron Man que no pude romperlo pues este mismo es bueno hace poco daño a ver dónde está el cofre se supone abajo sabía que no iba a saltar eso vale he conseguido un chip no sé muy bien cómo pero vamos a cargarnos eso así no lo voy a dar nunca listo bueno pues a ver cómo entro ahí a ver cómo se entra aquí vale uno dos ahí está aquí arriba tres vale no era ahí donde yo le he tirado un golpe vale voy a subir abajo correcto perfecto uy tan rápido como puedo uy ahí hay algo también vamos a ver Estos que están en el aire Son un poquito puñeteros Y más porque no me los cargo de un golpe Vale, para ver cómo podemos subir ahí arriba Yo creo que podemos subir por aquí Ni de coña Y se supone... Ah, vale, por ahí Un camino más largo Usted no puede volar con el capi Para este sí es el más incómodo Ah, ¿por qué no me ha saltado dos veces? No lo voy a jugar, no sé si puedo hacerlo de aquí Sí, vale Me está siguiendo hasta ahí un mano Que él puede volar Otra nariz aún Vale, perfecto Y queda otro más Que es ese de 142 Mira, es un enemigo Vamos a caer en la torre Antes de irnos al... Vale Qué poco daño hace Qué poco daño hace Vamos a hacerle algún... Vamos a hacerle algún... Vamos a hacerle algún... Toma Bueno, la verdad es que hace muy poco daño el capi, eh Todo dicho sea el paso Se ve que todavía no lo tengo muy... Muy tuneado Ha sacado Iron Man hasta la Hull Buster Excelente Extrayendo los códigos de lanzamiento El ascensor está controlado por un sistema de autenticación Un tipunto alimentado por tres cajas de donos Jervis necesitará el control de todas ellas para falsificar la autenticación y dejarlos a ir Mira que soy complicado, eh Mira que soy complicado, eh Y me queda ese de ahí Que se lo podrían cargar todavía Iron Man Ya Vamos a ver Aquí hay un cofre, eh Ahí tengo un cofre Aquí hay un cofre Estoy esperando la fuerte resistencia del centro de transporte. He visto antes por aquí algo. ¿Cómo te abrirás tú? ¿Cómo te abrirás tú? Mejor que llegues a ese ascensor antes de que conces todo el sistema. Me quita que se caiga aquí un... ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? No sé. Bueno, pues nada, vamos a seguir para adelante. Ese copre lo hemos perdido. ¡Uy! A ver si hemos cogido algo de equipo. Que podamos... Potenciar un poco más el capital. El capital fatal. Vamos a meterle esta habilidad. ¿Vale? ¿Vale? ¿Eso es algo que será? No. Pues seguimos. Está un poco tontado este que me estoy cargando. Vamos a cargar más estos. Los que están atacando a distancia siempre son muy puñeteros. ¿Vale? ¿Vale? Ah, ese me lo he comido. Cargárselo vosotros. Y vamos a ayudar a ese que estaba allí. Casi llegó. ¿Vale? 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 Acceded a los tres nuevos con el sistema de seguridad bloqueado para que Jarvis pueda entrar. IMA tratará de expulsarle. Así que tendréis que mantener alejadas a sus fuerzas. Puta un aportazo. Creo que sería mejor el calcetón antes, ¿no? esto a un lado... ¡Uy! toma patada ¡ah! 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 ¿esto que es? listo perfecto es un enemigo vale pues continuamos por aquí ojo con las torretitas las torretitas son más puñeteras hay que tener que hacerlo con... vale, vamos a coger C ¿dónde está C? ¿dónde está C? se supone voy a coger A no tengo ni idea de dónde está C a C está arriba, ¿no? parece ser listo listo vale A, B y C vamos a coger no 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 y nadie le contesta es el capi, hombre si asi es hay que tirarlo todo abajo o el satélite seguirá funcionando estamos a la espera estamos a la espera capi en cuanto elimines el food te enviaremos un mensaje con el máximo alcance posible un descansito ¡ah! el capi no pasa que me resulta demasiado machaca botones no lo veo tan entretenido como los otros como era todo demasiado demasiado cuerpo a cuerpo al final no me atrae tanto esto evidentemente depende de la mecánica de juego que le gusta a cada uno hay que sacarlo y golpearlo vale ah bueno aquí va justo el golpe bueno chicos está apareciendo el peor city chicos a veces aunque le doy a esquivar es que no me lo hace yo sé que muchas veces soy malo uy bueno pues baje ya me encargo yo de ir sacando esto listo ah me he pegado demasiado vale imposible hacer cantar imposible 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 estaba en el aire estaba en el aire no no hay away no 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 hay hay que irse, hay que irse hay que irse vale, hay que abrir esto voy a meter el carcante de los enemigos porque vamos a cañar entonces bueno, he hecho un pequeño un pequeño corte en el vídeo para que no os aburréis demasiado porque me ha costado un poquito pillar esta mecánica hay que quedarse aquí en el centro y ahora es cuando podemos golpear eso ahora, sin que sea necesario cargando a los hippies que me han matado dos o tres veces y era mejor recortar venga, yo he llegado yo no sé si los otros han llegado pero el capi ha llegado cuatro puntos creo que va a estar ya ha completado la misión no sé si es con conseguir todos los recursos ahora vamos a verlo si no voy a tener que hacer alguna misión adicional me gusta a ver 93% puntuación y yo puedo ver aquí de alguna forma no puedo ver cuánto me queda cuando empezamos a darle aquí continuo en la campaña ay, no puedo darle hasta que termine el discurso ahora a ver qué recursos me quedan puede ser que tengamos ya aquí algo mejor de equipo sí, un poquito mejor si que tenemos cosas no para volvernos loco voy a poner este porque es mejor porque la distancia como habéis podido comprobar no es muy allá con el capi vamos a vender ya que estamos algunas cosas aquí no tengo nada y aquí no tengo nada vale, y en habilidades esto es lo que menos estoy mirando con todos los personajes bueno, ha cargado ya perfecto pues si puedes ganar tiempo con eso pedazo de armadura pues entiendo está haciendo esto que tengo los recursos porque me da a mí que los vengadores van a intervenir ahí está el capi ahí, ahí, ahí reúnete con la tacha en el laboratorio pues vamos al laboratorio por aquí esto no es el laboratorio eso se ve que no a ver, Natasha, cuéntame cuéntame, Nat ¿no? no, no, no no, no 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 Bueno, pues vamos a la mesa de guerra Un cofre Un equipo, a ver si es mejor o peor Del que tenía ya Es que va a bajar cuerpo a cuerpo, ¿no? Y el capi de momento tiene muy poco daño Así que Prefiero seguir así Bueno, pues Pues caos en Manhattan Ah, mira, te avisan aquí Supongo Esto es lo que te entra a ti, dudas De si vas a perder misiones Secundarias que no hayas hecho Porque te estás diciendo, oye, que vas a entrar en la misión final de campaña Bueno, yo me lo voy a jugar Espero no perder nada Seguir teniendo esas misiones secundarias Pese a que entiendo que vamos a acabar con IMA Y que el control de IMA Teóricamente No va a estar presente para algunas misiones Pero bueno Vamos a elegir a los héroes compañeros Vale, vamos a seguir con el mismo equipo Y vamos a darle a iniciar Pues visión final ¿Cuántas veces me matarán? 4, 5, 6 La verdad que cada vez Todos estos juegos de campaña Tienen tiempos de carga más largos Yo me acuerdo El Red Dead 2 Que eran también una locura Y el The Witcher también tiene Unas altas de tiempos de espera Nos están llamando ¿Dónde con ellos? ¿Hola? Hay alguien ahí Nos encontraron Dicen que van a morarnos Pero ya sabemos a qué se refieren Por favor ¿Qué es esto? Tiene una radio ¿Qué es lo que se refieren? Ya preocupes Os curaremos a todos Enseguida Jarvis Puedes obtener una ubicación Ahora mismo He rastreado la llamada Hasta un apartamento De la zona de evacuación ¿Por qué están evacuando? Por mi boca ¿Qué es lo que se refiere? Y me ha hecho creer A la gente Que son peligrosos La situación ha empeorado Con los años Vaya Me ha dejado completamente tirado Uf Esto tiene tela de De cofres Uy Uy He llegado tarde Le iba a hacer un Esto creo que va a flotar ¿No? ¿O no? Ah, que es blindado Pensaba que era Que iba a hacer algo raro Ah, el cofre está allí ¿Esto se rompe? No Uno 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 Aquí nada Pues ahí Pues tengo uno No sé dónde está el otro O sea, que hasta haya cuatro No creo, ¿no? Hay cuatro Supone Vale, aquí hay otro Ahí hay otro En qué momento Vale, me he metido en esa misión principal No sé muy bien cómo Bueno, aquí tenemos uno Hemos dicho uno Uno Uno, dos Tres Tres Tres, 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 tres Y dónde está el cuarto Nuestro cuarto campeón No puede estar mucho más Tres, mis di buenos No puede estar mucho más 중 Tres, tres Tres, tres, diez Tres, tres, tres Y ahí está ¿Por atrás? no tiene mucho sentido, pero no no sé dónde está el cuarto se está creando estará comiendo en el lugar más tonto vamos subiendo a los sitios bueno, vamos a darles no puede ser que me esté equivocando, ellos son realmente 3 no, me falta uno me sigue faltando uno míralo trabajito vale vale hay un cofre con equipo cerca vale mira, aquí no hay que hacer nada oye, casi no hay que hacer hay que disparar a Thor bueno, por favor explotar bueno no puedo entretener yo fácilmente aquí con el cofre vale allí delante tenemos más como veis como veis estoy yendo un poco a saco no he perdido el tiempo para hacer los cofres rápidos vamos en camino si es que se llega pues está aquí abajo teóricamente esta por aquí ah, está aquí no, pues no pues entonces va a estar arriba a ver si está ahora aquí ha empujado todo, lo habéis visto, ¿no? estoy subiendo lo más alto, pero se entiende a mi idea, ¿ves? se supone que es dentro de ese edificio este en el que estoy se supone aquí no se puede entrar, así que aquí no de hecho se le escucha como puede caer no tengo ni idea y sería una cerla contención igual que esta pues me da a mi que se va a quedar aquí, ¿eh? voy a coger el cofre ahí voy a coger el cofre este que está por aquí por lo menos por quitarme el mal sabor de boca pero eso me ha gustado bueno vamos a ir esto que está aquí a 50 metros si no se oye llegar hasta ahí por ahí no voy a llegar yo desde aquí esto voy a llegar yo ahora mejor o saltando desde lo más alto no ni de coña chaval esto va a volver a subir hasta ahí arriba que creo que lo he hecho antes que creo que lo he hecho antes por atrás, ¿no? mejor de aquí conseguimos llegar ufff ufff ah entonces voy a intentar creo que cuando viene para este lado esto viene desde arriba aquí tengo esto pero no viene desde arriba creo yo, ¿no? no se complica esto, ¿eh? esto 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 son cosas ah mira, viene, 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 viene ah no me lo creo no me lo creo no me lo creo pero bueno no habéis visto, ¿no? casi lo consigo casi lo consigo si tuviese otro héroe esto sería un 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 par de una y ahora como llega yo allí aquí, ¿no? sí uy, 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 uy que la lío casi lleva arriba, ¿eh? vale toma ya mira a lo mejor una vez le he intentado desde ahí uy, se llega a la primera hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación es posible que deje caer algo útil al ser derrotada ¡cuál! bueno, ya está hasta aquí pues ¡cuál! ¡Bua! Listo. Y nos quedaría por último este que está a 185. Olvidando evidentemente a ese que no consiguió salvar. Iron Man caza allí. Vamos a estar en la otra punta de Iron Man. Que se ha perdido este hombre allí. Creo que se ha quedado atacado con algo seguro. Me parece bien una entrada por aquí. No. Bueno, a ver si este consigo yo entrar. ¿O me va a pasar como algo del otro? No se rompe, ¿no? No. Esto tiene muy mala pinta. Pero muy mala pinta. ¿De qué va a pasar lo mismo? Es que llega a la torre y le paga un tortazo. Le quitan una data de vida. Gracias. Se supone que es aquí. Pero ese abrir no se abre. Seguramente eso lo cabría en el otro lado. Un botón que no... ¿Quién ha visto? Vamos a darle una vuelta rápida allí y ahora volvemos a la misión. Que como sea eso, sí nos da mucho caraje. En total son 100 metros. Son 200, pero bueno, da igual. Vamos rápido. Corre, Capi, corre. Corre, Capi, corre. Aparte no recuerdo yo que veis aquí enemigos. Ese es un botón. Tiene pinta de que es esta entrada. Y el botón está... En ningún sitio, ¿no? Por lo que veo. El botón no está en ningún sitio. Bueno, pues nada. Me di por vencida. Ha ganado. Y el botón no está en ningún sitio. No está en ningún sitio. El botón no está en ningún sitio. Vamos a ver. Ya se lo he perdido. Vamos directamente ya a la misión principal. Y hemos perdido demasiado tiempo. ¿No? Uy, 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 uy la de leches vale vamos a... esto es rápido creo yo no nos cuantos enemigos es que el escudo es malísimo donde esta la A? vamos por la A vamos a ir adelantando vale listo no aseguro la zona vale evidentemente no me van a dejar la de esperar, pero bueno tú quieras golpear wow necesito vida wow vaya perdida ahí está ahí arriba, no lo veía miralo, 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 ahora dale acudo bueno, vamos a poner algo de equipo y además vaciamos, esto está aquí lleno, lleno, lleno vamos a ver vale, está a tope que tenia que haber hecho el combo para coger vida esto será vida nada más pero ahora como se ha andado ahí así que comprenderé que llega ya o o ya que estábukando Estoy a punto de morir Vale, pero eso antes no me dejaba Como que va delante yo a los acontecimientos Un cofre ¿Y Iron Man? ¿Qué estás haciendo? Yo creo que a Iron Man lo hemos perdido hace tiempo ya Está el hombre allí reliado en algún sitio Vamos a pasar por el lado suyo No toma No, 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 no No, 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 no No, no, no Listo ¿Veis? Ahí lo man está perdido Se queda ahí arriba El doctor Pym ha enviado agentes para escoltar a los supervivientes fuera de la ciudad Los ha avisado Pero están atrapados dentro del refugio Reenviando el código a la entrada Bueno, avancemos Baja aquí, campeón Estaba viendo, estaba sin vida Y más sin Iron Man No está, hombre, la tontería Hay que ponerse el modo, el modo GAPI Claro, están en el aire Y en el aire no lleva Bueno, listo Ahí está Martillazo de Thor Ha venido muy bien Toma Otro menos Uy 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 Uy, esto no es, pero bueno, ya que estamos Listo Listo Uf Hay cantidad de enemigos, ¿no? Hay cantidad de enemigos, ¿no? ¿Estamos en peligro a ti? Siempre lo estamos. ¿Bien? Vale. Tendría que desplorarnos un poco, pero bueno. No, no me gusta. Ah, mira, ya está aquí otra vez Iron Man. No. No, no me gusta. No, no me gusta. No, no me gusta. Esto con el capi va a ser un poquito... Uff. Vale. 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 Tengo un lateralillo. Vale. 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 Hay que cargarse esto, seguramente, sí. Exacto. Vamos a ver si... Si esto de aquí se ha regenerado. Yo creo que no debería, pero bueno. No. A ver, qué onda de la habilidad está que yo metí. Vale, tiene ahí, en el lateralillo. No va a llegar, pero bueno. Voy a intentar que no quede. Ah, pues sí, se ha llegado. Se tiene venda de que lo voy a destruir. No. No. estupendo esto creo que ya esta protegido vamos a ir directo para que me entretenga con para que me entretenga con los soldados para que me entretenga con los soldados y donde esta ahora la aquí y esto porque no me deja todavía dispararle lo veo por ahí algo o que? vamos, esto le queda una de golpe bueno, puede ser que era la última visión, no? ah, se ve que está ahí todo concatenado uy, que se arrepentiza y 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 he roto la fuerza de ima vale y 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 la mecánica si se lucha cuerpo a cuerpo no me termina bien de convencer soy muy malo a controlar al capi pero bueno al final cada personaje tiene su su atractivo eso sí lo han controlado mucho lo dijeron desde el primer momento que cada personaje iba a estar muy con su propia jugabilidad con sus propios combates su propio modo de combate etc y la verdad es que hay diferencia entre personajes el capi y nat solo que son demasiado parecidos para mi gusto pero pero por los demás eso tiene pinta de que se sobrecarga no ay ah no ahora otra vez los tiempos de carga me cago con la leche no 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 con lo sencillo que no este salto pero bueno yo a veces me complico Ahora me están enseñando a bloquear A estas alturas A estas alturas Cuando ya llevo Dos o tres misiones con el capi Uy, no sé qué ha dicho Hull No lo he escuchado Estoy usando la técnica Del cobarde Como podéis comprobar Así no me dan leche, desde luego Solo los que me atacan de distancia Pero bueno, bueno Bueno Pero es casi mejor no bajar Guau, guau, guau Aquí no estaba Hull Hull, ¿qué está haciendo exactamente? Jo, tío Estaba cogiendo la vida que estaba ahí al lado No tengo nada para usar de habilidades Por lo que veo Estoy peladísimo de habilidades Que tal, ¿eh? Uf Uff no sé si esto está haciendo algún efecto lo que sé es que necesito vida uno menos al menos vale, otro menos otro menos vale uy, que se ha caído hull no, no no sé esto de dónde lo estoy tomando se me la comió entera pero bien, va oh, hay que ir no, no no, no ¡Pua! Vale Preguntas si piensas que Vidor Negra se retrasará. Me ha parecido leer el titular rápido ahora mismo, mientras estaba jugando que Wonder Woman creo que se ha retrasado o algo. Que de hecho se venía comentando estos días. No me ha dado tiempo a leer el titular bien. Si desde luego Wonder Woman se ha retrasado, no me extrañaría nada que se retrasase también Vidor Negra. Porque además estaba usando la información que también un poco Wonder Woman se iba a retrasar porque Vidor Negra la iban a retrasar. Entonces no sé al final qué hueco ha cogido de fechas, pero si se ha pisado con Vidor Negra... Destruido los generadores. No, estos son los generadores. Ahí, quita. Uno... El escudo de defensa está apagado. ¿Cómo va la puerta? Es difícil piratear y luchar al mismo tiempo. ¿No te lo pasas bien? Al 25 de diciembre, Wonder Woman. ¡Ostras! O sea, que se ha encargado el estreno de Dium, ¿no? Estaba por esas fechas, creo, ¿no? Creo que la semana antes, ¿no? El 17. Pues tiene entonces muy mala pinta. Sí, sí, Wonder Woman 1984 se ha ido para 25 de diciembre. Uf, pues tiene muy mala pinta. Porque ya digo... Hombre, al menos no ha ocupado... No ha ocupado el puesto de Vidor Negra. Quiera que no te da cierta esperanza, pero vamos. Bueno, yo hace tiempo que doy por perdido este año de estreno de cine. Por eso sí me alegra muchísimo el tema de que, al menos, estén retomando las producciones de las series Marvel. Porque significa que al menos... Joder... Al menos podemos tener algo, aunque sea en Disney Plus. Porque, ya digo, yo no creo que el cine este año vaya a funcionar. Y más a la vista de que Tenet tampoco ha conseguido unos resultados muy allá del cine. Que no hay motivos para... Para estrenarse. Así que... No sé. Yo le daría un poco por muerto. Que lo que dijo el... No sé si fue el presidente o el vicepresidente de Sony Pictures. Que tiene razón. Es que hasta que no esté la situación un poquito más... Normalizada. Que no tiene sentido estrenar una película de la que esperas obtener una gran recaudación. No tiene sentido. Es una forma... No pierdes dinero, por así decirlo. Pero dejas de ganar. Al fin y al cabo... Es tres cuartos de lo mismo. También creo yo que todos los estrenos que van a llegar ahora... Yo, por ejemplo... Tenet. Yo estoy convencido de que... De que se va a reestrenar en los cines una vez que... Que se tranquiliza la situación. Que no me extrañaría nada. Que le dicen un... No a lo mejor inmediatamente. Porque va a estar la cosa muy complicada. Pero sí a los meses. Porque va a haber mucha gente... Aparte de que esa película merece un... Que van a dar volumen del juego que está a tope. ¿Qué pasa? ¿No ha pasado a nadie o qué? Vale, ahí está Thor. ¿En serio, tío? Me van a matar. Si estoy con el recudo, hombre. Nada. Me van a matar. Estos tíos son complicados, ¿eh? Yo he mirado un momento. A ver si tengo algo de equipo. Que yo me pueda poner... Que me mejore sustancialmente. Estoy aquí haciendo el canelo. Y tengo aquí algún... Con esto, aunque sea... Que no es mi favorito. Y aquí tengo también cositas interesantonas. Bueno, no creo que vaya a haber mucha diferencia. Pero bueno. Estoy poniendo de mi parte. Uy, 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 uy. Necesito vida. ¡Me cago en la! Bueno, como avanzamos, me han matado muchas veces. Estos tíos son muy complicados, ¿eh? Vamos a coger esta vida de aquí. Uy, uy. Vamos a coger esta vida de aquí. Vamos a coger esta vida. Vamos a cargar este rápido... ¡Tú que son! Esto es lo que van a explotar, donde pienso la pinta. Ah, 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 ah. Oh, qué barbaridad. Me nota el capi súper débil. Como si a poco le hice un golpetazo me... No me lo creía. No me lo creía. Ah, mira que he ido a coger la vida. Chicos. ¿Aló? No va a venir nadie. No va a venir nadie. Seis, cinco... Justo, justo. No va a venir nadie. 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 Vale, esto está aquí que se lo han limpiado ya, ah, y hay ya al otro lado hay otro, este está también casi destruido ya, no? Vamos adentro Vamos adentro Vamos adentro Vamos adentro ¿Que va a hacer el muro por aquí? No Está yendo a llegar Vale, creo que voy a hacer como es No Y vamos a agarrar bajante Agarrar? No 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 tengo nada claro Vale, que monger Que monger No 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 Estamos llegando al final No me quedamos creados Wow wow Tosa vuelta que ha dado para Si me gustaría confirmarse en Ajokrasis Es que como Richard Hombre No me da mucho el pego La verdad A nivel físico no No lo veo A nivel lastor Yo creo que No he visto mucho de él Lo reconozco Pero creo que cumple de sobra Pero No me termina bien encantar También te digo que yo para los fancasts No soy muy bueno O sea Entonces También es cierto Que la dinámica que puede tener Con su esposa Puede quedar muy bien en la gran pantalla Eso es lo único que a mí sí me atrae más Pero por lo demás Bueno Estamos un poco ocupados ahora mismo Sí Bueno Que si habrá un Wolverine en el UCM Hombre por supuesto que habrá un Wolverine en el UCM Ahora que van a tardar a llegar Yo creo que también Y también estoy con la idea De que van a optar por Por algo mucho más Más comiquero Nada Tan alejado A nivel físico Como Hugh Yama Que sí que nos dejó un pedazo de Wolverine Sobre todo en los últimos años Pero que a nivel de apariencia física No era el Wolverine de los cómics Entonces yo creo que por diferenciarse Si optarán por algo más Más comiquero Yo creo que Marvel Studios Tiene mucho miedo al Al repetir historias Que no haya la sensación De que estamos viendo lo mismo Y por ejemplo Ah, eso ahí no se llega Y por ejemplo Con Con Spiderman No contaron la historia de origen La contaron ahí A modo Relatado Realmente Pero no la vimos Ni tuvimos a Tío Ben Con tal de diferenciarse De lo que ya vimos Pues Se la ahorraron Y yo creo que algo así va a pasar Con 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 los Vezno Y con los X-Men Hugh Yama la rompió Sobre todo en Logan Sí, totalmente A ver Es que Hugh Yama reconoció Ah, me lo ha dicho muchas veces ya Que él no sabía Quién era Lo Vezno Y entonces al principio El personaje no lo entendía nada Y no fue hasta ya Los últimos años Cuando ya lo empezó a entender Yo creo que fue a partir de Quiero recordar A partir de Lo Vezno Inmortal Que es cuando Es el nombre que se le dio en España En inglés Creo que fue de Wolverine Si no recuerdo mal Aquí un botoncito Y ya Logan fue el plan Hombre El acto definitivo Ya había entendido el personaje Pues Se supone que yo le voy a dar aquí Al botoncito Y le voy a dar allí A ver si tengo alguna habilidad Que sea Controlar el escudo Voy a darle aquí Algunos de estos Y ya Me la cogí, no me la cogí, no me la cogí Voy a cargar esto a ver si llego ¿Esto qué es? Un cofre aquí metido El retraso del rodaje de Spiderman 3 para vos abra la posibilidad Que cierto abogado ciego que interpretó Charlie Cox aparezca en esa entrega A ver, como posible es Lo que pasa es que yo no creo que vaya a pasar Yo creo que es muy complicado A ver, antes lo podían haber hecho yo también, si querían Y no lo hicieron por algo Es que yo no creo que deban malgastar Un personaje como Esto se puede romper, ah que sí Estoy aquí haciendo el tonto Estoy aquí haciendo el tonto A ver, la relación entre Sony y Marvel O no Disney Con Spiderman es complicado Entonces yo no creo que vayan a usar un personaje como Daredevil Para colocarlo en una película Tipo Spiderman Para darle más bombo Para crear un universo que al fin y al cabo No es de Del UCM A ver que sí que se Retrotraen el uno al otro Pero Son universos diferentes No nos olvidemos Molaría mucho Yo incluso Aunque no sea Charlie Cox A lo mejor en Shee Hull también podría ser Que también se estuvo comentando el tema Como abogada Como posibilidad está ahí Un poco más Dice Dice no ves ningún Daredevil en el UCM O no ves el de Charlie Cox Bueno no es que no vea a Daredevil en el UCM Lo que no veo es apareciendo en Spiderman Pero bueno También teniendo en cuenta Que lo hemos tenido Con las series de Netflix Yo no tengo tampoco nada claro Que va a pasar Con Daredevil Pero vamos Yo de que haya un Daredevil Evidentemente me gustaría mucho Charlie Cox Creo que nos deja un pedazo de personaje Lo que veo es complicado Daredevil en el UCM El futuro que le espera A todos los que hemos visto La pequeña pantalla Que si es UCM Pero De ahí que lo vayan a usar otra vez No sé, no sé Bueno esta batalla va a ser larga con este tío Además que si te pones a pensarlo No hay mucho hueco ahora mismo Para que aparezca Daredevil En ninguna película Más allá de un cabrillo En una película como Spiderman No lo veo en ninguno De los futuros proyectos que hay Si los de hecho vuelven a A Marvel en noviembre Pero no por eso ¿Sabes? Creo yo que los vayan a A usar No es un tanto una cuestión A ver, espérate Vamos a ver Esto que es ¿Qué tal? Pregunta ¿Qué tal el capi en el juego? ¿Te ha gustado? No me está convenciendo Pero porque yo soy muy malo En los combates cuerpo a cuerpo No por otra cosa Es decir Como jugabilidad Está muy chula Pasa que a mí no se me da nada bien Pero por lo demás Tiene todo lo demás Es mucho Con vistos y Golpes así Es molón Es molón Es lo que decía antes Que cada uno Tiene su Su estilo de juego ¿No? En función también del personaje Que a ti además te guste Pues Simpatizas más Con una modalidad Pero a ver En general Otra que barbaridad ¿Qué me están dando ahí? Uh Vale Lo estoy haciendo Con tal de no pelearme A los hippies Hubo un rumor Que decía Que además de Dark Devil Querían usar A Jessica Jones Que eran los dos únicos Personajes En los que Kevin Feige Tenía cierto interés Por usar Pero Es que sigo sin verlos Es que no sé Dónde ubicarlos Oh eh Un otro de energía Uy Uy Ahí está Seguro Ahí está Potente Saltados al lado de invierno Sí que es cierto Está potenciado Está potenciado Los saltos del Gaby Bueno Parece que la batalla final Mira el maduro de Thor Ahora los traje Más raros que la más Desde luego Uno de los cómics Uy mira Ahora controlo a Iron Man Ahora que Elimina a los propulsores ¿Cuáles son los propulsores? A los propulsores De modos Vale Y si yo voy a saco ¿Lo puedo conseguir? O este hombre Se va a alejar de mí Todo el rato Sí se va a alejar Vale Hay que hacerlo a la distancia Tanto de ahora Parecen un traje Un pelín hortera Sí hombre La verdad que sí Que están ahí un poco Con tal de alejarse De los cómics Se han inventado Hay unas cosas Un poco raras La verdad Complicado darle A los malditos Repulsores No propulsores Mejor dicho Además como no me deja Acercarme Si no yo Ahora sí tengo yo Mi rayo ¿Esto qué es tío? Tiene pinta De que eso Me lo va a lanzar Que lo veo venir Vamos a salir Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Listo Otro 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 Es un variado Con cada personaje Tiene toda la pinta Como le tengo que ayudar Yo con el escudo Lanzándoselo Vamos a tardar La propia vida Guau Guau Venga, eso estoy Natacha Guau ¿Y cómo quieres que acabe con esa? Ah, que está aquí arriba No A mí que esto no me está dando Vale Vale, esto va a ser más largo O sea, que el propulsor era esto Esto era su fuente de energía Pero no Pero no Vale Vale Cuando tú quieras El escudo puede volver No, no te puedes acercar Sí, estoy haciendo con el escudo Sí o sí Es que no puedo Voy a lanzar el martillo Si estoy con el capi Ahora mismo nada más que tengo el capi Estoy controlando el capi Y no puedo Que no puedo cambiar de personaje Entonces estoy un poco Sentenciado con el capi Y el capi Es el último que me han dado Así que no lo tengo No lo tengo yo con mucho nivel Y da los golpecillos que parecen De plastilina Tampoco Thor lo tengo muy Thor lo he manejado dos veces Y al ataque potente Tampoco lo puedo usar Porque lo lanza al suelo No, no me va a dar tiempo Ah, sí Toma Boom Momento Thor Me quedan Vida Negra y Hulk Uy Voces en inglés Bueno Ostras, invoca el Vifrost Pues para eso Necesito yo Más energía todavía Tengo que cargar unos cuantos enemigos Por lo que veo Estoy a la mitad Para poder invocar el Vifrost Buah Es lo que ha sido Bueno Me pueden resucitar Pero si aquí ni nadie Al capi Vifrost ¿Listo? Buah Oh, toma, tío Sufre What the ¿Eso qué es? Ostras Un centinela Cree Hull Iron Man Toma Kamala se está perdiendo Toda la batalla final Un momento Hulk Dio toda la pinta Hace tiempo que no manejaba yo a Hulk Mucho ya no me acuerdo ni de sus poderes De cualquiera Que mira los manotazos Que pega Hulk Con estos tíos Que me costaba a mí cargármelo Este tío Con Iron Man Con Capitán América Vamos Pues aquí un poquillo de vida Pues aquí tu furia de Hulk Y en cuatro golpes Bueno, 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 bueno A ver si nos va a matar con la tontería Que no me deja lanzar ataque potente Y a coger vida ¿Y qué? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy a coger un poquito de vida por ahí. Y ya está. Y ya está. Listo. Cuántos tiros de esto me tengo que cargar. Con los kamikazas hechos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No me lo creo. He cogido la vida justo. Y ya está. 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 A mí que eso no le va a hacer mucho al centinela, ¿eh? ¿Eso qué idioma era? ¿Qué se supone que tengo que destruir? No está quedando nada claro Ah, el cristal de la cara, no creo que es, ¿no? Se... Uyuyuyuyuy Ah, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Esto te pone a prueba tu tiempo con los shooters ¿Vale? 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 Me voy a buscar vida Bueno, no sé qué iba a buscar exactamente porque aquí no hay vida Mierda Venga que lo tengo, listo Bueno, con vida negra no podían hacer mucha cosa Contra un... Micho como este No está doblado Mierda No son Mierda ¡Uf! Me han doblado en toda esta parte del final, tío. ¡Uf! ¡Ostras! ¡Un momento, Kamala! ¡Uy! Camino más largo, ¿no? Bueno, vamos a ver con Kamala. No me voy a entretener mucho con... No, por aquí no es. Por aquí... No, eso se supone que es. No, eso se supone que es. ¿Eso se rompe o qué? Sí, por aquí. Estoy atontado. Sí es un buen juego. Hombre, la verdad es que está entretenido. A mí me ha gustado. No es que sea una sorpresa impresionante, pero yo creo que como fan de los comics, si te gustan los superhéroes y demás, me mola. Me gustó más el Marvel's Spider-Man, por ejemplo, eso sí lo reconozco. Porque lo veía más cerrado, más completo, más terminado. Este me da la sensación de que está como un... Por depurar. Tienen cositas hechas. Han abarcado mucho, pero al final... No sé. Esa es la parte que no me ha gustado, pero por ejemplo la historia me gusta mucho. Está muy cuidado el tema de tener cada superhéroe un... Un poder... No sé. Me gusta y sobre todo también el tema de la... De los DLC gratuitos. Que yo creo que va a ser lo mejor de todo. Algún parche para mejorar y depurar cositas yo creo que le hace falta. Eso sí lo reconozco. Hostia, qué pasada. Vaya ida de olla. Vaya ida de olla. Hostia. Hostia. Qué heavy. Hombre, al final quien se tenía que cargar al villano era Kamala. Qué fumadas se han pegado para hacer esto. Hombre, la verdad es que esto sí se les ha ido un poco, pero... Entiendo que también era Kamala la que se tenía que cargar... Al gran villano. Uh. Ni modo se cae al agua. Puff. Son, está muerto. What's happening? Que se cae al agua, salvarla. Ya parece que está en España otra vez. ¿Estás vivo? Oh, cuidado. Tienes al agua. Bien. 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 Buah, vaya pedazo de ir esto, ¿eh? Tres horas ca. Había que terminarse el juego ya La movilidad ¿Qué me parece la movilidad del juego? Esto sí no me ha terminado de convencer De hecho muchas veces me hacía cosas raras Los muñecos, yo sí, yo reconozco que no soy muy hábil Pero, a ver El jugador medio me considero en esa media No tan malo Entonces Sí que se tiene que depurar Esos son de los fallitos más gordos que creo yo que tiene el juego Que es un poco locura Está moviéndote y de repente se te va para otro lado No sé, no está muy controlado No me siento que tenga el control del personaje Igual que el tema de los loot Es una locura Tener tanto equipamiento Que yo al final no lo he usado Ni el tema de los niveles No subía las habilidades Ojalá y te puedas entretener mucho más ahora De lo que yo me he entretenido aquí No se lo diga No se lo diga Una fataza Y en qué momento se hizo esa foto Bueno chicos Lo hemos conseguido Nos lo hemos pasado Hemos dejado por el camino un montón de misiones secundarias Pero lo hemos conseguido Es decir que todavía queda jugabilidad tela Pero tela A ver, esto me lo puedo soltar No, no me lo puedo soltar A ver, por aquí Ah mira, aquí voy a medir Siempre te dan el típico trofeo por Porque a veces los créditos Por los enteros No habrá más sorpresas Ni más distracciones De nuestra vida Solo un problema Al ser más alto No os confundáis Y sigue siendo el tiempo Clonación Viajes en el tiempo Posibilidades infinitas Aja, la historia no termina Está clarísimo ¿Eso qué era? What the fuck? ¿Eso qué era? Ha salido de la armadura Crick No puede ser modo Porque el modo se cayó antes ¿Eso qué era? Bueno, pues esto sí Nuevamente tengo aquí créditos No sé si me deja saltármelo No me va a dejar saltarme esto Ah, esto no me deja saltármelo Ah, campeón La secuencia sí Bueno, pues entonces Yo creo que tras esto Ya sí que se acaba el juego Bueno, se acaba el juego Se acaba el modo historia Pero evidentemente Tenemos las misiones secundarias Que se podrán seguir haciendo No sé si haré alguna misióncilla Según las ganas No sé si haré algún directito más Con cosas de las misiones Para subir vídeo Pero bueno Cualquier cosa Os lo comento En redes sociales Como siempre Y bueno También este vídeo Lo vais a tener en En Youtube Y mi idea también es Este fin de semana Si me deja de cefando Que como sabéis Está el evento movidito Pues publicar La reseña del juego Tanto en el blog Como hacer un vídeo También comentándolo Ya que lo hemos hecho El gameplay Pues hacerle un vídeo Dando mi opinión Pero en general Me quedo con un buen sabor De boca Pensaba que iba a ser Peor el juego No me esperaba Una maravilla Por tanto estoy Bastante contentillo Con lo que me he encontrado Hay que depurar muchas cosas Como decía La movilidad El tema Hay un montón de bugs Como habéis visto El tema de sonido Que se eleva muchas veces A veces que también se ralentiza Bueno pues Todo ese tipo de cosas Los quiero alistar bien Hacer un análisis Detallado Y en base a eso Pues hacer el vídeo ¿Jugarás a los DLC? Si jugar a los DLC Yo creo que si Como son gratuitos Pues jugaré algo Lo que no se Si me voy a esperar Y me paso el de Kate Bishop Junto al de Ojo del Alcón Según también Las fechas cuando salgan Pues me pillo los dos O lo hago por separado A ver Según me organice Según me organice No sé tampoco Cómo van a ser de largo Si claro Nico Si lo hago Si juego a los DLC Lo traigo aquí a Twitch Hago el directito Del gameplay aquí Aprovecho y lo hago Hombre lo suyo sería Que cuando saliesen Pues Hacerlo Pero Pero ya digo Según las ganas que tenga De darle a caña al juego Porque también me tendría Que poner al día Porque después de tanto tiempo Sin jugar al juego Porque aunque juegue ahora Los siguientes días Hasta que salga el DLC Creo que queda todavía Fácilmente un mes Y yo con la memoria Que tengo A mí se me ha olvidado Completamente Todos los botones Y todo Así que Puedo ser aún más Paquete de lo que ya soy Así que os podéis imaginar Porque Porque prefiero Casi juntar los dos Pero ya digo Si hay cualquier cosa Lo comento en YouTube En las redes sociales Y ya está Bueno chicos Pues ya está Hasta aquí El directito Seguimos en contacto Como ya sabéis En las redes sociales Estamos en el blog Y estamos también En YouTube Así que nada más Nos seguimos viendo Y muchísimas gracias Por estar ahí en directo O si estáis viendo El vídeo en diferido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!